Bueno, vámonos con otro tema. Sí, porque te va a dar un infarto. Patti Chapoy, ¿no? Resulta que Patti Chapoy ayer estuvo en el noticiero que conduce Mónica Garza. Recordemos que Mónica Garza, desde hace algunos años, forma parte de ADN 40 en este caso. Y tiene su noticiero matutino. La invitada fue la señora Chapoy por el festejo de 25 años de ventaneando. Ahí, en esa entrevista, que pueden checarla completa, que yo hubiera querido que fuera más larga, pero fue de 7 minutos. En esa entrevista, Patti Chapoy habla de muchas cosas. Pero la más importante fue, definitivamente, al momento de hablar de su supuesto retiro. Porque en los últimos meses han dicho, se va a retirar y va a dejar al mando a Mónica Garza. Qué mejor que cuando están las dos juntas en una pantalla para aclarar el tema. Patti Chapoy dijo textualmente, no me voy a retirar. Y hágale como quieran. En este momento, no me voy a retirar. Fue lo que dijo contundente la señora Patti Chapoy. Dijo, yo le voy a dar hasta que pueda. Ahorita no, otro día. Ahorita no, joven. Así que no. Qué padre que siga trabajando y que siga aportando. Porque aporta mucho la señora. Es que luego la gente dice, es que ya por la edad y que tiene que ver la edad, al contrario. Tiene más experiencia que cuando empezó. Oye, el presidente de Estados Unidos que hoy fue su inauguración tiene 78 años, creo. Uy, no, pues unos 8, 10 años más mínimo Patti Chapoy en pantalla, ¿no? O sea, y está el señor, obviamente, pues para ser el presidente de Estados Unidos tiene que estar en todos sus cabales, ¿no? Entonces la edad no es, no representa nada para el retiro. Así que. Oye, veo un naranja. Veo un naranjota de Manny Aguilera, 499 pesotes mexicanos. Muchas gracias, Manny. Dice, hola, solo quiero comentar que Analu es una persona que siempre piensa, tiene la verdad absoluta. Y yo la escucho en la radio y es una mujer que es la gran, que es la gran cantante. Y critica siempre a los grandes cantantes. Ay, por favor, dice Manny. Manny. Ok. Bueno, gracias Manny por el comentario, es tu opinión sobre, sobre Analu. Ahora, lo que pasa es que sí es una mujer que yo la he visto y es una mujer como que, que cuando defiende su punto, lo defiende con mucha, mucha personalidad y muy contundente, ¿no? Sí, la vimos en el video y es. No, 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 vimos. No se anda con media pinta. Vimos el 10%, Jesús. Eso estuvo más fuerte de lo que nosotros. Yo. Ay, hubieras puesto lo más fuerte. No, es que hubo unas cosas que luego YouTube, acuérdate que YouTube. Ah, ok. Nos puede quitar cosas. Yo puse nada más algunas partes importantes, pero nos faltó, o sea, fue un video muy largo y miraba la cámara. O sea, es una mujer muy segura en sí misma y tiene muy clara su postura. Pues, muchas, muchas gracias. Lo cual está bien y también está bien lo que opina Manny porque se vale, ¿no? Gracias.